Un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene los ojos en sus encantos Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Estoy tanto amable Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor, ay, este dolor Solo ella lo curará Música Un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco en sus encantos Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor, ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Es de tanto amar Es de dolor, es de dolor Ay, me matará Es de dolor, es de dolor Lo tengo por ella Es de dolor, es de dolor